¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, yo despeinado como siempre, pero esto ya no tiene solución. Bueno, ojo, ya vuelvo a estar vestido de corto, esto quiere decir que estoy perfectamente recuperado de la Maratón de Sables. Un poco de rodilla así, mañana os enseñaré un vídeo de cómo recuperar después de 250 kilómetros por el desierto antes de perder la cabeza. Bueno, a lo que vamos. Falta una semana justa para el estreno del Camino de San Juan. Ahora, el documental, el documental en internet, pero también en pantalla gigante, en pantalla de cine y el libro. Bueno, vamos por partes. Primero, el documental. ¿Cómo se podrá ver? Muy sencillo. Los que queráis verlo en persona, en el molino, en el paralel, dejo la dirección aquí abajo. Esto es, en el paralel de Barcelona habrá espacio para 200 personas, porque queríamos hacerlo así, íntimo y en petit comité. Dura más de una hora. ¡Señora, más de una hora! ¡Joder, qué guapo que ha quedado! Bueno, dura más de una hora. Quien quiera asistir tiene que hacer un tuit con Quiero una entrada para hashtag elcaminodesanjuan. Y poned algo de él porque la queréis. Entonces ahí iremos respondiendo. Quiero una entrada para hashtag elcaminodesanjuan. Bien, el estreno será a las 8, o sea, a las 7 y media, 7 ya podéis estar por ahí, que habrá un fotocall, nos haremos unas fotos, unos vídeos, todo eso, unos canapés y tal. A partir de las 7 ya podéis estar por ahí, pero oficialmente empezará a las 8. Entonces también en youtube.com barra valentísanjuan, el día 23 a las 20.00 se pondrá online el documental. Primera cosa. Segunda cosa. ¡Ostras! El libro El Camino de San Juan. Esperad, déjame que os enseñe una cosa que vais a ver en primicia primiciosa. Esto es un libro, ya lo sabéis, que hemos autoeditado con Marcet. ¿Queréis ver la portada? Va, 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 va. Está bien, ¿eh? Bueno, es una ilustración guapísima de Carlos Arnes, que no solo ha hecho esta, sino que ha ilustrado todo el libro. Entonces, quien quiera el libro, como es el día de San Jordi, el día de la Rosa y, sobre todo, el día del libro y el día de la lectura, yo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía, estaré en la sede de Where is the Limit en Barcelona firmando libros. Os lo podréis comprar ahí mismo. Esto ya lo sabéis, ¿eh? Hemos puesto los dinarets de nuestra buchaca, de nuestro bolsillo. Vale 10 euros, con las ilustraciones, el libro, tal, no sé qué. Entonces, de 10 de la mañana a 2 del mediodía estaré en la sede de Where is the Limit. Os pasáis por ahí si queréis comprarlo, que os lo firme, que os lo dedique, todos vendrán numerados, etc. Solo hay mil copias, ¿eh? O sea que aquí habrá que correr. Es una cosa exclusivísima y no sacaremos segunda edición. Y, segunda cosa, a partir de las... ¿qué hora era? Ah, sí, a partir de las 3 de la tarde estaré en el molino. También, ya, de 3 de la tarde hasta las 8 estaré ahí y tendré una paredita afuera para ir, si alguien quiere comprar el libro. O la headband, también habrá la... ¡ay, aquí estamos! Pero, básicamente, para firmar el libro y todo eso para quien quiera. El libro no se puede comprar en librerías, como os he dicho, lo hemos autoeditado, con lo cual el único sitio para donde poder sacarlo es ahí. Entonces, de 3 de la tarde a 8 de la noche estaré ahí con el libro y, a partir de las 8, el estreno del documental. Dejo aquí abajo la dirección del molino, la dirección de Where is the Limit y, bueno, ya está, ya está, ya está, ya no hay nada más. Me hace una ilusión tremenda y esto va a ser un hitazo. Recordad aún, también, que entre todos los que compartáis este vídeo, poniendo el vídeo, tal, no sé qué, y al final, arroba Valentín San Juan en Twitter o mencionando el fanpage, todavía está de sorteo, durante toda esta semana, la camiseta de desafiar al desierto te hace grande. Vamos para allá, 23 de abril, estreno, por fin, por fin, que teníais muchas ganas, pero yo más todavía, de El Camino de San Juan. Ay, os dejo una cosa muy divertida que me pasa cuando salgo a correr. Me ha pasado hoy mismo viniendo para aquí entrenando un poco. Nada, y eso que sales a correr y de repente vas ahí corriendo, te he emocionado y ves que hacen... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué? ¿Lo os digo? Mira, otra. Crack. Mira, aquí tengo una otra. Eh, ¿qué pasa, corredor? Runner, que eres maratoniano, tú también. ¿Qué, cómo fue por Barcelona? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy bien. La maratona de Salves, muy bien, enhorabona. Sí, 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 ha costado. Hostia, ¿no? Ya me dijiste tú. Sí, sí. Ha costado lo sé yo, pero bueno. Bueno, tenemos de mérit. Hostia. ¿Va que sí? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Y ya estás corrent en un otro gol? Sí, mira, había de sortir a grabar un vídeo y dije, pues ya el faig corrent, ya que eso. Sí, sí. Enhorabona. Bueno, anem a seguir, que queda poc. A seguir. Foto. Venga. Eh, adeu, 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 adeu. Gracias. Vájime. Venga. Adeu, adeu. Pues nada, y ya corriendo y de repente veo... Y me dice, perdona, perdona, que te he parado el ritmo. Pero esto ya tiene historia, porque un día nos encontramos en un programa que se llama Los vecinos de arriba. Y ahí ya nos hicimos una foto y tal. Pero ya me dijiste, ostras, y esto de correr me mola mucho y tal. Sí. ¿Y qué ha pasado? Pues que de ver sus vídeos me ha hecho ir a correr y el pasado domingo hice el maratón en Grecia. ¡Hostia, tú! Es que además, ¿sabes qué pasa? Esto es una putada, porque de repente haces un vídeo, resulta que se han ido a correr y luego te da envidia a ti porque la muy cabrona has salido a Grecia. ¿Sabes? Ahí a donde se inventó todo. Fue increíble, fue increíble. ¿Qué tal duro o no? Bueno, el paisaje no era muy bonito, ¿eh? Era un poco... Ah, bueno, bueno. Sí, era un polígono industrial, ¿eh? Pues menos, una carretera perdida, pero muy guay, muy guay. La gente es genial en Grecia y todos ahí te gritan, brava, brava, y luego... Pero mira, ahora tienes que dar un consejo, que es, en cuanto a la comida. ¿Qué te llevas tú? Ah, que me lleve un plátano solo. Dijo, me llevo un plátano. Y me tuvieron que alimentar y echar vaselina, que se me hicieron unas heridas en la espalda y en el parque. Y en las piernas, sí. 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 Bueno, ya has debutado. Ya está. Ahora ya, pero ya lo repito. No, es romántico. Sí, hombre. Sí, sí. En el de Barcelona, el tercer año que viene. Muy bien, muy bien. Y muy bien, sí. Oye, pues muchas, muchas felicidades. Y me alegro mucho también que con esta naturalidad y estos dos cojones me hayas parado ahí. Es que ha hecho un placaje. Digo, bueno, hombre, ya va, ya va, ya va. Te he jodido todo el ritmo. Nada, tranquila, que tú ibas muy bien de ritmo también. Venga, tú, encantado. Y hasta la próxima. Gracias, ¿eh? Por todo.